y estaba pendiente lo de pastor Alduzin lo del tema si Babilonia se levanta también en medio de toda esta situación que está viviendo el mundo muy bien aquí quiero compartirles algo a todos ustedes los que aman la profecía o la escatología muchas muchos capítulos en la biblia no están en orden cronológico vamos a ver rápidamente Génesis y el Apocalipsis de una forma muy breve si leemos el capítulo 1 del Génesis encontramos la descripción de Dios de los siete días de la creación con el séptimo el descanso y en el capítulo 2 encontramos la descripción de los detalles de cómo Dios formó al hombre y a la mujer y cómo realmente fue separada la formación del hombre y la mujer entonces nos damos cuenta que estos dos capítulos fueron insertados uno para hacer un bosquejo y el otro para explicar ese bosquejo otro punto Génesis 10 y Génesis capítulo 11 el capítulo 11 del Génesis nos muestra para contestar la pregunta la famosa torre de Babel donde Dios confunde los lenguajes de los seres humanos y en el capítulo anterior se nos muestra las 70 naciones que fueron las que descendieron de la confusión de lenguas entonces el capítulo 10 va después del capítulo 11 del Apocalipsis Dios lo puso así a propósito porque a Dios le gusta acomodar las piezas como él es soberano para que nosotros las pongamos en orden y podamos a través del estudio y del escudriñamiento de las escrituras descubrir las cosas que Dios quiere que nosotros descubramos vamos al Apocalipsis encontramos en el en la cronología del Apocalipsis que primero comienza la 70 semana con la confirmación del pacto Daniel 9 24 el 27 entre judíos y árabes así comienza la tribulación cuando el anticristo firme un tratado de paz entre árabes y entre judíos los primeros tres años de la de la de la semana 70 o de la gran tribulación son el tiempo en el que la gran ramera que de Apocalipsis 17 va a controlar de una forma indirecta o no sabemos qué tan directamente el gobierno del anticristo porque así lo escribe Apocalipsis 17 la ramera montada sobre la bestia la bestia es el anticristo implica que lo está dominando o controlando Apocalipsis 17 del 10 en adelante los el gobierno del anticristo que van a ser 10 naciones se deshace y queman la ciudad del sistema religioso entonces el capítulo 17 va antes del capítulo 11 del capítulo 13 me van siguiendo porque porque en el capítulo 11 se describe la muerte de los dos testigos que es al final de la gran tribulación casi en la séptima trompeta en la séptima copa y el anticristo manda marcar a la gente con el falso profeta en el capítulo 13 después de que ya el sistema religioso ha sido quemado y destruido entonces nos damos cuenta que el capítulo 17 va antes del capítulo 11 y el capítulo 13 del Apocalipsis esta es la cronología normal apúntalo si puedes ahorita de una vez porque esto es muy importante a todos ustedes que ya están enseñando el Apocalipsis para que nos demos cuenta la forma y el orden en el que Dios ha diseñado todos los tiempos y nos damos cuenta también que en el libro del Apocalipsis se encuentran el sexto sello que los seis sellos primeros que están en el capítulo 5 y el capítulo 6 del Apocalipsis son los seis sellos que describen los siete años de la tribulación yo recuerdo cuando estudiaba el Apocalipsis hace como 15 20 años que ponía primero los seis sellos los siete siete trompetas y siete copas y buscaba dónde acomodarlos si en la primera parte de la tribulación si en medio o al final pero los siete los seis sellos abarcan toda la tribulación porque el sexto sello es cuando el cielo se deshace como una cortina de humo y comienzan a clamar los hombres la ira de Dios ha venido y la ira de Dios viene casi al final de la tribulación entonces el sexto sello la séptima trompeta y la séptima copa forman parte de una de un de una misma visión de Dios donde cuando lo podemos comparar nos damos cuenta que todas las trompetas y todo lo demás van dentro de los sellos y los sellos simplemente son el libro que Cristo abrió donde se encontraban las formas y los juicios de Dios esto es maravilloso porque nos confirma cada vez más que la iglesia no va a estar en la tribulación vamos a ser sacados antes y si tú todavía crees que no existe el rapto o que el rapto es después post tribulacional o mi tribulacional a la mitad y no es antes yo te pido que honestamente le pidas a Dios sabiduría estudie la semana 70 de Daniel y veas el apocalipsis claramente descubriendo que la iglesia no se encuentra en la tierra a partir del capítulo 4 del apocalipsis dice mariana buenos días pastores mi pregunta es sobre si el espíritu santo se va a ir cuando con nosotros con su iglesia verdad o si el espíritu santo se quedará en la tierra en la gran tribulación en segunda de tesalonicenses capítulo 2 en la biblia describe que hay una fuerza restrictiva que está deteniendo que la maldad en el mundo se desborde como se va a desbordar durante los siete años de la tribulación y pues se ha especulado acerca de qué es esta fuerza restrictiva que está deteniendo que Dios ya quite las manos y que la maldad se desborde como se va a hacer demonios van a salir del infierno van a tormentar a los seres humanos a la quinta trompeta etcétera etcétera y esta fuerza restrictiva no puede ser humana tiene que ser sobrenatural y es la fuerza restrictiva del espíritu santo a través de la iglesia nosotros la iglesia las personas que tenemos a jesucristo que somos la iglesia no es el edificio la iglesia somos nosotros mientras nosotros estemos aquí en el mundo Dios está deteniendo sus juicios finales cuando la iglesia sea sacada del mundo el espíritu santo que está entre nosotros verdad ya no lo vamos a necesitar en fecios 1 13 y 14 porque estamos sellados con el espíritu hasta el día de la resurrección pero el espíritu santo es omnipresente que es un atributo que lo hace estar en todos lados en todo el universo al mismo tiempo y en cualquier minuto porque porque es uno de los atributos de dios entonces la iglesia sale la fuerza se quita que es la iglesia y dios va a tener que sellar a 12 mil judíos de cada tribu para que ahora israel étnicamente no la iglesia sean los encargados de la evangelización en el mundo en estos últimos siete años entonces el espíritu santo va a continuar operando pero de diferente manera en la tribulación que como como operó en la iglesia y como operó bajo el antiguo testamento bajo el antiguo testamento recordamos que entraba el espíritu santo y se salía de sansón entraba en david y se salía en la iglesia está permanentemente dentro de nosotros y cuando tú recibes a cristo nada ni nadie va a ser que el espíritu santo se salga de nosotros la salvación es imposible que la podamos perder estamos sellados hasta el tiempo de la resurrección lo único que podemos hacer es causarle dolor al espíritu santo con el pecado apagar el espíritu como dice efecios capítulo 5 pero perder al espíritu santo no lo podemos hacer dice primero de juan 2 que la unción que recibimos permanece continuamente habitualmente dentro de nosotros así que en la tribulación pues el espíritu santo operará de diferente manera dios es soberano pero el espíritu santo sigue operando en el universo por toda la eternidad hola hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo no queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal así que suscríbete en nuestro canal así que nos vemos aquí Gracias.